Por un momento amor, deja ese celular Hablemos de tú y yo, hay algo que anda mal ¡Alcor! Tú y yo tenemos que charlar amor Así ya no da mal, ya no, es hora de decir adiós Cansado estoy de verte todo el día Así pendiente de tu ser y a mí me huele mal y no No quiero seguir en un mar de desconfianza No puedo vivir la duda que no me pasa y no, ay no Si no creo de ti, no recibo como antes El amor que a mí, ahora aparte tú lo sabes No, ay no Por un momento amor, deja ese celular Hablemos de tú y yo, hay algo que anda mal Por un momento amor, deja ese celular Hablemos de tú y yo, hay algo que anda mal Suenale César Delgado Sonido Cis, desde el Bronx Motívate, motívate, motívate Los brillantes, señor Los brillantes, señor Tú y yo tenemos que charlar amor Así ya no da mal, ya no, es hora de decir adiós Cansado estoy de verte todo el día Así pendiente de tu ser y a mí me huele mal y no No quiero seguir en un mar de desconfianza No puedo vivir la duda que no me pasa y no, ay no Si no creo de ti, no recibo como antes El amor que a mí, ahora aparte tú lo sabes No, ay no Por un momento amor, deja ese celular Hablemos de tú y yo, hay algo que anda mal Por un momento amor, deja ese celular Hablemos de tú y yo, hay algo que anda mal Hablemos de tú y yo, hay algo que anda mal Hablemos de tú y yo, hay algo que anda mal